¡Vente conmigo, niña, con mi cantar! ¡Vente conmigo, niña, no te entretenga! ¡La tacita de plata está de fiesta! ¡Cómo huele la brisa de tu mañana, tan alegre y marina, tan galitana! En la orillita del frente, en un barquito velero, yo vengo con este cante, de los pinares del pueblo. Te traigo como presente, a ti guapagadita, te quiero hoy una copla, te traigo una copla sacada del alma. A cambiar los tiempos, ¿quién se podría imaginar? Que habláramos del gobierno, como el que habla del PAN. Que pisa en Dios juveniles, al que hablaba de partidos, que asustaban los civiles, con fusiles, con fusiles. Que al que hablaba del gobierno, con un leño, con un leño. Pero todo pasó como pasa la moda, al fin se descubrió pa' que sirve la boca. ¿Quién le iba a contar al amigo Carrillo, que iba a corretear lo mismo que un chiquillo? ¡Chiquito! Pano la cabeza levantada, seguro que de nuevo estiraba la pata. Y a colar de la paz se cañé un día a una flamenca. Y le pregunto por ti, ¿cuántos años tiene en cuenta? Y le pregunto por ti, ¿cuántos años tiene en cuenta? Y le contesto a las edas, y le contesto a las edas. Pregúntaselo a tu padre que yo soy, tan alfabeta que yo soy, tan alfabeta. Andaluce, andaluce. ¿Qué trabajo está costando que rían los andaluces? Aunque siempre se rieron, porque no saben llorar. ¡Qué pena lleva por dentro! ¡Qué pena y qué soledad! Sus un guitarra y su cante siempre tiraron pa'lante, nunca miraron atrás. ¡Qué maldita piranía que a su hende y alegría lo quisieron enterrar! Andalucía, moré, aunque te sobre la pena. No pierdas tu alegría y que digas lo que digas. El cartero de mi pueblo tiene una novia, tiene una novia. Y se pone colorada cuando la toca, cuando la toca. De día por la ventana, pídenos en el portal. El cartero toca y toca diciendo que la quiere enseñar. El cartero y la cartera conjunto se van a casar. Y las cotillas del pueblo le han sacado este cantar. Mira la mosquita muerta, ya se comió la pringada. Ahora antes de colorada se están poniendo morada. El cartero y la cartera ya no paran de tocar. En Andalucía, vive tu san padre. Con la letanía de un hijo y migrante. De no soy de día. Llevan muchos años. Leyendo su carta triste y esperando. Mejor son de la que yo le doy un mamá. No, pero, 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 pero. Curta del trabajo. Porque no vuelvas a tu tierra otra vez. Vente ya que yo sé que ni vive ni duerme. Porque no vuelvas a tu tierra otra vez. Deja ya de mandar recuerdo pa' tu gente. Porque no vuelvas a tu tierra otra vez. Deja ya de sufrir, no me mandes más carta Aunque no tenga donde trabajar Yo te quiero mirar y tocarte la cara Aunque no tenga donde trabajar Yo te quiero mirar y tocarte la cara Nuestro popurrí ya se terminó Ya nos despedimos con el corazón Antes de partir para otro lugar Queremos decirle con este cantar Vamos a reír, vamos a bailar Porque en esta vida todo es carnaval Que nadie se apure, que todo se anime Que nadie se calle, que todo critique Venga carnaval Que nadie se apure, que todo se anime Que nadie se calle, que todo critique Venga carnaval Venga carnaval Venga carnaval Venga carnaval ¡Suscríbete al canal!